Hola, ¿qué tal? En el día de hoy les traigo un PoloShare de esos que usan para trabajar. Estos PoloShare usualmente cuando, como la compañía siempre es que los da, pues siempre vienen bien grandes, los hacen bien grandes para que les sirva a casi todos los empleados. Entonces, usualmente me los traen de diferentes compañías. Y la forma más fácil de arreglar, pues les voy a mostrar. Siempre tienen uno o dos sides más y es bien incómodo porque no parece que es de usted. Vamos a ver cómo yo lo hago. Déjenme mostrarle acá. En este caso tenemos este negro. A él le queda bien grande de esta parte y también él quiere cogerle un poquito de acá de la manga. Entonces, lo que hacemos es bien sencillo. Fíjense que eso tiene una costura como con una overlock. Y usualmente yo, para no quitarle esa costura original, pues yo le cojo corrido y pues lo corto bien pegadito y lo mero. Pero, ya que estos son PoloShare de trabajo, en el caso de que sea algo más fino, algo de vestir, pues ustedes le pueden desbaratar un poquito la costura y vuelven y después que hacen el trabajo, pues la empatan. Nunca me gusta mucho empatar las costuras porque se ve la costura diferente. Pero en este caso no tenemos que preocuparnos por eso, porque este es un PoloShare para trabajar. Bien, entonces lo que hacemos es que, ahí tengo la marca, con una tiza marcamos la cantidad que ustedes quieran quitarle. Siempre es bueno que se lo mida la persona antes de ustedes cogerle. Y esa marca, pues lo siguen todo. Le vamos a coger hasta abajo. Esta tela tiene mucha goma, lo que quiere decir que uno le coge como una pulgada, más o menos ahí, pero ya serían dos porque está en dos la tela. Bien, una vez que lo marcan así, pues comenzamos a coser. Y al comenzar, pues rematan. Y cosemos por encima de la tiza que acabamos de hacer, de marcar. Bien, ahí le tiramos la primera costura. Siempre, como es para trabajar, es bueno tirarle varias costuras. Yo le tiro a veces hasta tres. Y una vez que, pues le tiran dos costuras, ustedes lo van a cortar bien pegadito. Bien pegadito. Y una vez que está así, pues entonces vamos a la mero. Y pues la, lo miramos, el bordecito. Cosa que le vaya a quedar así mismo como está. Este, y lo mismo van a hacer en el otro lado. Se aseguran de cogerle la misma cantidad. Y ya, para que quede derecho. Hasta abajo. Ven. Según hicimos en aquel lado. Entonces nada, vuelven y le tiran dos costuras. Y después que tienen la costura, la cortan como hicimos de este lado. Y, pues, lo meran. Y ya estaría el polocher con una, con una, un size menos. Tal vez hasta algo más de un size. Y, así tan sencillo. Pues, pueden arreglar cualquiera. Puede ser camisas. Puede ser cualquier otro tipo de, de, de ropa que ustedes quieran arreglar. Bien, mis amigos. Hay cosas que son mucho más fáciles que otras. En la costura. Me estuvo diciendo alguien que quería comenzar a aprender a coser. Pero, yo digo siempre que lo más importante para usted aprender a coser. Es usted tener el deseo. Una vez que ya usted quiere aprender. Pues, lo primero que debe hacer es comprar su máquina. Eso es como cuando usted tiene su primer carro. Su primer, cualquier vehículo que usted compre. Antes de tenerlo, pues, no sabe guiar. Pero, después que lo tiene, lo tiene en su casa ahí. Le da para atrás, para adelante. Hasta que sale corriendo en su carro. Así aprendí yo. Y, así es más o menos la máquina también. Usted no sabe coser. Pero, desde que compra una máquina, pues, este, comienza a tirar costura. Hay muchas formas para esa persona principiante. Es bueno siempre tener una tiza de esta. Usted coge una tela y le pasa una raya. Y, por encima de la raya, pues, usted cose. Luego se va la ropa que usted tiene. Siempre hay ropa por ahí que le queda un chingrande. Porque, pues, principalmente estas camisas, como hicimos este poloche que acabamos de hacer. Pues, si usted quiere que le quede así. Que usted, como se vea, como que usted está yendo al gimnasio. Pues, este, usted le coge un poquito esa costura, como acabamos de hacer. Media pulgada, una pulgada, de lado y lado. Y, usted verá que le va a quedar mejor. Pero, al hacerlo, también está aprendiendo. Con los trabajos más sencillos, pues, por ahí usted se va. Después, ustedes pueden ver en mis videos. Yo tengo muchos videos de cómo hacerle los ruedos a los pantalones. Algunos países le llaman dobladillos. Pues, es bien sencillo también eso. Si está muy largo, lo cortan. Le dejan un pedacito de tela. Como una pulgada. Para hacerlo en dos. Media y luego media más. Si quieren ver ese video, este, se los voy a poner debajo. Y, también, hay varios, hay varios en mi canal. Tenemos videos para fajas, que siempre me preguntan cómo ponerlas más pequeñas. Eso es algo que es bien sencillo. Vayan a mi canal, a mis videos. Y, ustedes van a encontrar un sinnúmero de videos de cómo hacerla. También, cuando el pantalón le queda pequeño, si lo quieren poner más grande, de cintura. Si lo quieren reducir, si está muy grande y lo quieren reducir en la cintura, también. Pues, todo eso ustedes lo pueden conseguir en mi canal. Y, voy a tratar de ver si le hago próximamente un video para esas personas que están comenzando. De cómo sería la mejor forma de usted comenzar a trabajar. Y hacer cositas sencillas que puedan ustedes hacer en la casa. Bien, mis amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse debajo. Cualquier pregunta, me pueden dejar en los comentarios, que yo siempre les contesto. Y, nada, nos vemos en la próxima. Gracias.